los profiles los provisioning profile es el ficherito que enlaza todo que enlaza el identifier y que enlaza los certificados y los dispositivos al final lo que va a hacer es decir oye, este certificado va con este identifier y va con estos dispositivos y esto es lo que le va a permitir al scope saber que coger en cada momento igual que antes tenemos dos tipos de profiles que son development y distribution y pues igual que antes el development es para pruebas ejecutarse en dispositivos locales etcétera y distribution pues app store, test flight, todo ¿sí? ¿vale? o sea un poco lo que lo que pone aquí abajo y al final es que pensar que si cada uno que está programando en el proyecto tiene su propio certificado tiene su propio provisioning profile ¿vale? para cada app identifier para cada tipo de distribución es decir, development distribución lo que sea ¿vale? imaginaros la cantidad de información que vamos a tener aquí en el en la cuenta de Apple ¿vale? imaginaros un equipo de tres personas con dos aplicaciones development distribution ¿vale? estamos hablando que al final van a tener seis certificados ¿vale? bueno van a tener cuatro certificados habitualmente van a tener cuatro certificados van a tener un identifier y van a tener seguramente seis provisioning profile ¿vale? o cuatro provisioning profile entienden como esté hecho todo o sea una cantidad de cosas bastante divertidas bueno un poco los pasos que hemos seguido ¿no? certificados dispositivo el API provisioning profile provisioning profile ¿no? con lo que hemos visto nos queda ver el provisioning profile aquí hay creados varios ¿vale? hay varios que se crean automáticamente ¿vale? acordaros que en el scope podéis poner que se firmen automáticamente las aplicaciones cuando las ejecutáis y eso hace que se que el propio scope se conecte a la cuenta y cree provisioning profile y cree certificados ¿vale? eso termina siendo para uno solo no pasa nada pero para muchos en un equipo imaginaros o sea eso crea basura aquí pero a niveles épicos ¿vale? y y lo mismo en el provisioning profile tenemos el nombre que le queramos dar es importante que sea más o menos claro porque si no no vamos a saber para qué es este provisioning profile la plataforma para la que sirve el tipo app store o development y cuando caduca el provisioning profile ¿vale? aquí hay muchos inválidos que para hacerlo válido simplemente tienes que modificar algo o volverlo a actualizar ¿vale? normalmente se quedan inválidos porque eliminas certificados y un provisioning profile sin certificados pues no sirve ¿vale? entonces si queremos crear uno estamos en la de siempre nos va a pedir de que el tipo lo queremos crear por ejemplo le queremos de IOS a development nos va a decir ¿vale? ¿para qué identifier? aquí tenemos todos los identifiers ¿vale? tenemos que haber creado primero el identifier si no aquí no va a aparecer seleccionamos un identifier siguiente me va a decir ¿vale? ¿qué certificado vas a utilizar? en este caso solo tenemos un certificado válido ¿vale? para este entorno y para este identifier con lo cual solo puedo elegir este certificado si hubiese varios me diría ¿cuál de todos estos certificados vas a incluir aquí? ¿vale? entonces dices para este certificado como no tengo dispositivos no me deja poner ninguno pero podríamos crear un dispositivo y seleccionar para todos los dispositivos que queremos que sea válido este provisioning profile porque ahora os cuento otra cosa ¿vale? aquí podríamos seleccionar varios y al darle a continuar ya se generaría y lo podríamos descargar ¿vale? para tenerlo en el MAC instalado y cuando ejecutemos en SCOPE que ya lo identifique ¿cuál es el problema de los provisioning profile y los dispositivos? por lo que os estaba comentando antes ¿no? si tenemos un provisioning profile creado y yo después creo un dispositivo tengo que añadir tengo que editar el provisioning profile tengo que editarlo ¿vale? le daría aquí editar y añadiría y añadiría el dispositivo nuevo ¿entendéis? si no perdón me te dejo añadirlo porque ahí no veo yo en este no puedes editar yo creo lo tienes que eliminar y vuelvo a crear si es que alguno que sea válido a ver si te dejo si no lo tienes que eliminar y volver a crear yo es que siempre los elimino y los creo o sea por lo que sea es más cómodo ¿vale? o sea yo lo de editarlos normalmente no lo aconsejo porque lo creas lo eliminas y ya está porque si lo editas es lo mismo que crear uno nuevo en el fondo el que no se descargue ese provisioning profile no sirve para nada ¿entendéis? o sea si este ya está creado y tú lo tienes descargado yo lo edito y tú no te lo vuelves a descargar es como si yo hubiese creado uno nuevo y tú te has quedado con el antiguo ¿no? pues es lo mismo yo por eso siempre aconsejo normalmente que que si tenéis que modificar un provisioning cogeislo elimináis y creéis uno nuevo y os curáis en salud ¿vale?